Es muy raro, ¿verdad? Bienvenidos a este nuevo canal y bueno, chicos, hoy vamos a probar juegos raros de Roblox que nos hemos encontrado que, bueno, pueden llegar a ser así normalitos, que tengan cero usuarios, hasta algunos que ya pueden llegar a ser muy perturbadores, y estamos aquí con el Saulo, que voy a entregar su canal en la descripción y todo eso, saluda. ¡Entra el diablo, gente! ¿Soy yo? Te estoy escuchando un poco alto. No, no soy broma. Espera, te voy a bajar un poco el volumen porque no me ciego. Porque, Héctor, Héctor, en este juego hay una barra de calor, bro. ¿De calor? ¿Qué dices? Vale, te lo he bajado al 90 porque creo que encima se te escucha más alto que a mí, ¿eh? Pero bueno, mejor te voy a dejar al 100 por si acaso. No, pero... Bueno, de momento vamos con el primer juego, que es que yo ya creo que como... bueno, es este. Berry Sushi Game, nueva chica. A ver, supongo que lo de la chica será de una actualización. ¿Qué es esto? Pero que ha sonado... ¡Go this way! ¡Hala, hala, hala! ¡Pedazo, hala, pedazo, hala! Voy a cerrar cosas, espera. Voy a cerrar cosas en mi ordenador que... Va, a ver. Eh, pero es... Go this way, vale. Oye, ¿por qué cuando me hago daño? ¿Por qué cuando supuestamente me hago daño se escucha un sonido de Minecraft? Bueno, también... Espera, te lo juro, voy a quitar la... A mí, en el momento, el juego me parece normalillo y no me gusta. A ver, yo pensé que iba a ser peor, pero a ver... La chica del inicio, ¿dónde está? ¿Y por qué tengo la cara azul? Parece que voy a vomitar. Dirt girl here. No, pero lo que me perturba un poco es... ¿Por qué tengo la cara azul? Que literal parece que voy a vomitar. ¿Sabes lo que no entiendo? No, yo estoy muy negra. Hostia. No, bro, ¿sabes lo que borro en el vídeo? Respeta. Hashtag racismo forever. No, 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 entiendo, 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 no, no. No, porque cuesta Robux hablar con las estas. Joder, imagínate que te hacían... Se me está poniendo la pantalla congelada. A mí también, se me está congelando, bro. ¡Ah, bueno, que me está quitando vida! ¡Pum, mira la barra de vida! Bro, creo que yo ya voy a pasar al siguiente juego. Esto es un poco... A ver, espera, quiero probar el Tycoon antes de... ¡Pero que caes muy más lento y pierdo vida, bro! ¿Qué es esto? Bueno, ya me quedan... unos 15 píxeles o menos. Bueno, me voy a morir. No, me voy a esperar hasta que muera, pero... Bro, me acabo de cegar la pantalla. ¿Qué es esto? Bro, me morí. ¡Ah, vale! Que esta fogata es para calentarte. Yo pensé que te mataba, eh, pero bueno. Ah, bueno, que hay que ir por aquí. Ah, vale, ah, vale. Ahora comprendo todo. Ahora todo tiene sentido, pero... ¡Ah, vale! ¡Ah, vale, vale! Vale, no, es que, tío, ya... Vamos a... ¿Cuánto tiempo he ido grabando? Vamos ya con los primeros tres minutos del vídeo y ya... Ya el juego ya empieza a no... Ya me empieza a no gustar. ¡No! Porque encima tengo la cara de un color que si lo digo me quedo sin canal de YouTube. Eh, me ha expulsado del juego. No, bueno, sí, ya... Ahora ya entiendo por qué... Ahora ya entiendo más cosas. Eh... De limpiar mucho... No, bueno... Ah, vale, que también es sólido, Guille. Ahora que me di cuenta. Ya, bueno, pero... Entonces, vale... A ver, vale, te paso el siguiente juego. Este juego... Bueno, vale, demasiado raro, la verdad. Eh, vamos a ver qué es. A ver, vale. También nos vamos a avisar... Eh, empezaron, lo que has dicho está en corte. Vamos a ponerle nota a los juegos y, bueno... No mento al primero, tampoco te diría que le voy a poner muy buena nota, pero bueno. Eh... Un, dos... Y te voy a decir motivos. Primero, eh... La cara se te puede poner de colores muy raros. Segundo. Eh... ¿Desde cuándo en un juego tienes una barra de calor? Ni que tuvieras fiebre. Punto número tres. Sablo, di tu puntuación. Eh... Yo voy... Por lo bueno. La verdad es que es un uno. A ver, yo le doy un uno porque me parece un juego que, además de ser turbio, es bastante aburrido. También te he dicho, los colores que nos pone en la cara tienen su misterio. Sí. Y lo que estoy viendo del siguiente juego ya es que... Ya empieza a perturbarse un poquito. Espera, mira el disco cuál es. Criar a Gru. O sea, o sea, literal. Vamos a ver el spoiler del Gru 4 que lo van a estrenar este mes de julio. Ojito, que nos van a enseñar el trailer 3. Ojito. A ver, a ver, un momento. Ve, compárteme. ¿Por qué no? Es que si compárteme, te la... Pero no. Vamos al juego ya a ver qué tal. Vale, pues no nos ha... Vale, nos hemos dado cuenta de que, bueno, este juego es... Aparte de ya... De tener aquí... Un Gru. Que bueno, está en 2D. Una persona calva. Un... Un... Pobre. Encima, es... Para un solo jugador. No se puede jugar en multijugador, por lo que tenemos que pasar al siguiente juego. Vaya mierda, sí. Eh... Ah, ni Ventar Gru. Vale, qué bien. Qué bueno, que no se puede jugar en multijugador. Pero bueno, vamos al siguiente juego. Vale. Voy a... Espera, voy a ver el Discord. A ver cuál es. Se llama Levantar... Levantar un Sonic, literal. Esto ya me parece... Esto ya es epiquísimo. Pero bueno. Vamos a ver qué tal. Y pues bueno. Vamos a ver... ¿Cómo son mis expectativas? Vale, aquí lo tenemos. Eh... Como hemos... Le hemos dado un poco tarde entre que se nos unía. Ya el pobre Sonic se nos estaba muriendo de hambre. Pobrecito. Bro, ha hecho una cagada, bro. Es que... Oh, no, no, no. La he pisado. No. Héctor, Héctor. Ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí. Espera. Miniatura, miniatura. Oye, ¿por qué tarda tanto lo de la espera? ¡Guau! Por la cara. ¿Por qué hay tantos anillos? Porque... ¡No, se ha ido la luz! Le estoy cliqueando al Sonic. Mira, si le das click al Sonic aparecen los anillos. Ah, vale. Que nos hacemos millonarios gracias a él. Vale, ahora en este punto del vídeo no vais a ver nada porque el creador del juego no se había dado cuenta de que hacerlo de noche iba a estar tan oscuro. ¡Ebro, hay una llave aquí! ¿Cómo? A ver. A ver. ¿Será para esto? Pues sí, mira. A ver. Si me voy a fuego... ¡Este juego... ¡Es pobre! ¡Hola! Hay una misión. Dame un prisma de Obama. ¡Qué cojo! No, y nos dice adiós. Nos vemos alrededor. Vale. Saulo, a ver si este juego tiene físicas. Si me voy al fuego me muero. No, bueno. Vaya físicas... ¡Físicas de... ¡Saulo! ¡Saulo! Hay una tienda. Ya he comprado algo. ¿Dónde hay una tienda? Espera. Mira, el ordenador es la tienda. Ah, bueno. Qué lógico. ¡Ah! Vale, espera. Que Sonic.exe es gratis. Nada, pero espera. Le puedo hablar. A ver. Eh, ¿qué quieres? Eh, ¿cuánto es tu...? Ahí me das. Eh, ¿cómo interactúo con él? No tengo el botón de la E. Te deja hablar. Ah, vale. Ahora es que tienes que hacer un timing. A ver. ¿Qué te dice? ¡Bro, que el Sonic se nos muere! ¡Tiene nueve de hambre! Pues dale comida. ¿Y dónde cojones tengo comida? Ah, aquí en la tienda. Ah, fuck. ¡Pero no nos da comida! ¡No nos da para una comida! ¡Bro, dale! ¡Añinos, anillos! ¡Tiene nueve de hambre! ¡Se muere! ¡Se lo ha comido! ¡Se lo ha comido! O sea, había... ¡Ah, que había comida! Ah, bueno. Es que ya somos tontos. Vale, por si acaso le voy a comprar... Vale. Comida de Sonic. Que parece el pienso que no se come... ¡Bro, Héctor, se ha cagado! Bueno, espera, 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 espera. No, no, no. Que es para miniatura, para miniatura. Quita. Quita, quita. Quita, espera. Salo, espera. Ponte en la miniatura. Espera, Salo, ponte aquí, ponte aquí. Aquí, para la foto, Salo. Es que, claro, si el Sonic está aquí... ¡Espera! Ya le he limpiado la caca, cabrón. ¡Es un bebé! Espera. No, espera, espera, Salo. Ya tengo una miniatura. Mira. Así, mira. Ponte así, mirándole. No, espera, Salo. En la... En donde estoy yo. Espera, ¿sí? Vale. Espera, ya tengo... Vale, ya tengo miniatura. Mira. House tree. Vale. Ya tengo miniatura, Salo. Mira, ahora nos da cuatro aros por click. Cuatro aros. Bueno, bueno, venga. Espera. Si me... Pero antes le he comprado una. Espera. Vale. ¿Y cuál es el objetivo de este juego? Esto se abre cada ocho minutos. Pero si aquí detrás no hay nada. ¿Para qué vamos a querer abrirlo? Será como... Hostia, no lo puedo creer. A ver, en el Rise of Floppa... Héctor. En el Rise of Floppa había una puerta ahí que te llevaba... Espera. Ahora, ahora sí. Ahora sí hace una miniatura, Salo. Caray, Luis. Vamos a hacerlo otra vez. Pero Héctor. En el Rise of Floppa esa puerta te llevaba a los banners. Espera. Guardo la imagen. Vale, perfecto. Ya está. Vale. Hace spam con esto. Con el Sonic de mierda. Oye, bro. ¿Nos podemos comprar algo? Que tenemos... Bueno, tengo... ¿Cuántos? 266. Madre mía. Me he comprado una caña de pescar. ¿Me puedo comprar...? Oye, ¿soy yo o me han quitado los anillos? ¡Eh, Héctor, Héctor! Ven, mira. Hay un sus. Hay un sus, Héctor. Espera. No, 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 no. No, no, no. No defune. No, no, por favor. ¿Cómo que hay un sus? Se me borra del vídeo. Mira, Héctor, hay un sus. ¿Qué? ¡No! ¿Dónde? Espera. ¿Tú dónde estás? ¡No! Y mira, ahí hay... Espera. Interact. Y por 50 billones de aros le puedes comprar una TNT. Ah, ya me jodería. Pero, ¿y Héctor? ¿Y ese Among Us de ahí? Hay un montón de Among Us. ¡Tú! ¿Qué es esto? Bueno, a ver, solo tenemos que organizarnos el tiempo porque tenemos que jugar todos los juegos y... ¡No! ¿Cómo que se han abierto los backrooms? Mira, Héctor, tengo esto. Por favor, ya, ten cuidado que el Sonic se nos muere de hambre. Y nos caga una mierda universal. Va, rápido. Le voy a poner comida. No, sí, porque como no se nos... Porque no... Porque sí. Porque como no se haga otra caga una mierda universal. ¡No hay un chico de hambre, bro! Que se muere. ¡Que se muere! Que no se nos caga una mierda, bro. ¡Hombre! ¡Aquí lo tenemos! Cagada, espera. Espera, que se ha cagado. Tenemos cordura, eh. Tenemos como vida. ¡Tú, que me quitan anillos! Así es, porque creo que compartimos anillos, eh. No, no. Y ahora me quitan vida por la cara. No, no. O sea, bueno, no sé si es vida. A ver, pone si estás sano. Me han dado por más dos de velocidad, bro. Ah, vale, espera. He encontrado una zona donde... Ah, bueno, que nos han dado por dos de velocidad. Qué bien. Os digo, ¿cuánto tiempo de vídeo llevamos? Doce minutos, eh. Nos tenemos que ir a otro juego. Vale, yo creo que... Vale. A ver, el juego yo le doy un ocho de... Espera, primero nos salimos. Espera. Yo creo que el juego le doy un ocho de diez. Porque, a ver, es divertido, pero bastante repetitivo. Bueno, también, bueno, a ver. También las mierdas que nos caga el este. Pueden llegar a ser un poco perturbadoras, pero no. Yo le doy... Un seis. Seis, yo creo. Vale, ahora vamos con el siguiente. Pero bueno, vamos con el siguiente. Así que, pues, vamos. Vale. Shrek in the Backrooms es el siguiente juego. Y me da pinta de que en algún momento lo habré jugado en algún sitio random. Yo lo he jugado ya. Yo ya lo había jugado. Pero bueno, como se hace mucho, no importa. A ver. ¿Cómo que no click here? ¡Ole, ole, ole! Que este juego me mete lag, eh. Veinticinco diamantes. O sea, joder. No, estoy, estoy de antónico, eh. Ahora, ya, ya, ya. ¿Cómo que no click? Que esto es de geometridad, lo del no click. ¿Qué es esto? ¿Qué? Salida de incendios. ¡No! Vale, aquí inicia, aquí inicia, aquí inicia. Cuidado que como nos venga Shrek... Espera, que voy a poner volumen. Vale, va. Bueno, realmente tampoco. Solo hay un sonido de... No hay nada, no hay nada aquí. Bueno, realmente, el único sonido que hay es el de un ventilador oxidado. ¡Oh, no, no, no! ¡Ningerbread, gingerbread! ¡Es gingerbread! ¡Es gingerbread! ¡Atráelo, atráelo! ¡Atráelo, gingerbread! ¡Atráelo, atrapa! ¡A la trampa! ¿Cómo que la atrapo? ¡No, pero a ver! ¡Oh, no! ¡Qué dramático! ¡Pero sí le doy a la E! ¡No, pero Héctor! ¡No te has enterado! ¿Qué? 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 Espera, vale, espera. Estoy aquí, vale. Oye, yo quiero ver a Shrek. Bro, ¿por qué hay dos? ¿Por qué hay dos? ¿Qué? ¿Tú qué son? ¡Ah, vale! ¡Que se puede correr! ¡Qué dramático! Porque me persigue el burro de Shrek. ¡Ah, espera! Que también está el burro. No me jodas. ¡Ah, Héctor! Creo que nos hemos confundido, ¿eh? Creo que esto no es el juego. ¡Tú! ¡Ostras! Pues sí, yo pensé que iba a ser encima hasta mejor. ¡Bro! ¿Verdad no es que están viendo este vídeo por el sonido? Pero, ostras. Pero, bueno, espera, Saulo. Estás... Estás... Te has oído otra vez al Shrek. Vale, Héctor. Vale, a ver. Sí, sí, yo estoy. Vale. Héctor, creo que... Es que mira, Héctor. No vayas a lo de Noclip. No vayas a lo de Noclip. ¿Por qué? Mira, únete, únete, únete. ¿Cómo que me una? Espera, me dejo matar y me voy a donde pone... Espera, me dejo matar. Vale. Espera, me dejo matar y ¿qué hago ahora? Ven, 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 mira. Hay que darle a este botón y darle al nivel. Desbloquear ahora. Pero, ¿dónde está? ¿Tú qué? ¿Que no me puedo unir? ¿Cómo que no? ¿Me sale desbloquear ahora? No, pero el primer nivel de todos. Este es el primer nivel de todos. Tampoco me funciona. El que pone... A ver. Mira, dale ahí y... O sea, ve. Mira, que aparece y encuentra la salida para usar. El que se llama moción, ¿no? Pero que esa le encuentra la salida para usar. Espera, a ver, compárteme, comparte. Tú que me veis lácteo, no puedo. A ver, mira. ¿Ves que hay un botón ahí de una persona? A la derecha. Pues dale al segundo botón que aparece. Al moción. Pero moción, ¿dónde? A ver, qué moción de aquí. A ver, mira. El botón ese morado que aparece a la derecha. A la derecha. Botón morado de la derecha. Autorizet personal, pero qué botón de la derecha. Esto es legendario. A ver, bueno, ven, venga. A ver, vamos a ir por aquí. Ah, vale. Bueno, esto. Ahí vamos. Ah, vale. ¡Ojeto rec! ¡Ahora sí se pone interesante el juego! ¡Oh, no! ¡Esto! ¿Qué? Que creo que ha encontrado la salida. Bueno, así me parece muy dramático. Yo me iría al siguiente para no alargar mucho el vídeo. Vale, pero en otro momento no creo que... ¡Trampa de gota! ¡Ostras! ¡Que viene el que... ¡El que ta, que ti, que ta, que ta! ¡Oh, la, 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 la! Me persigue un nugget. Un nugget con un chupete. Bueno, pasamos al siguiente juego. Espera, que me mate un nugget. Espera. Vamos a acabar este juego cuando me mate el nugget. A ver cómo se ve la pantalla de muerte. ¡Wow, lo hace de romántico! ¡Qué dramático! Que me va a matar un bebé. Espérate. Vale. Eh, nos queda uno, ¿no? Sí, nos queda uno. ¿Cuál es? Buga Buga. El Buga Buga. No me digas. El Buga Buga. Se llama Buga Buga Renacido. Puede ir súper bien o súper mal. No lo sé. Pero bueno. Vamos a darle y a ver qué nos encontramos. Vale. A ver qué es esto. Espérate. A ver. Parece que estamos en una isla. ¿Se puede correr aquí? No. No se puede en este juego. ¿Me agarramos por aquí? No, bueno. También ahora las físicas. A ver. ¿Cuál es la gracia del Buga Buga? ¿Que hay una isla flotante como las del Minecraft o qué? No. Es que literal. O sea. Es como las islas que... Es siete peleas. Ah, vale. O sea. Que hay un tiburón. No me digas. ¿Cómo que health? Que me voy a morir. Que me muero. Que no puedo saltar. Vale. Ya, ya está. Me he muerto. Adiós. Tú. Los gráficos de la sangre que han aparecido. Eh, bro. Te estoy comiendo tu carne, bro. Hostia. Bueno, que también no hablemos de que la carne mía era cuadrada. Así que... Héctor, tenga. Te he hecho una pelea, bro. Tú, que voy lentísimo por el agua. Mira. Con esto consigues materiales, creo. Sí, mira. Hombre, a ver. Tú. Maldito, maldito, maldito. Toma, toma, toma. Te estoy pegando, Héctor. Hasta luego, cómete mi carne. A ver. Ah, que con ello te puedes alimentar. Sí. Hostia, no. Imagínate si eso... Me gustaría si eso en la vida real se pudiera hacer. No. Héctor, ¿cómo estás flotando ahí en eso? ¿Cómo que con qué estoy flotando ahí en qué dónde? O sea, que hay un pavo con un barco, bro. Eh, toma, toma, toma. Yo me voy a ir de momento a esta isla que me puedo encontrar cualquier cosa. Yo estoy yendo a la isla del centro con un pavo. Yo también, pero... Es que, bro... ¡Bro! Pero, bro, ¿qué dices? Que hay caracoles más grandes que mi cabeza. Espérate, tú. Que hay carac... Espera, si los toco me matan. Oye, lo de ir como un caracol, como que no. No, no. Que te dan esos caracoles... Parece que no han comido en tres días. No, pero si tú caminas. Tú, oye, me gustan los físicas de este juego. Que te cueste subir, eh. Me gusta. Ya, pero, bro, ya. Es que, tío... Esa, bro, el lo lento que vas es increíble. Sobre todo en el agua, literal. Van más lento que los caracoles estos que están en la isla del centro. Ahí, venga, venga, venga. Bueno, al menos este es el último juego y al menos ya me quitaré algunos traumas. Bueno, espérate, no. Que cuando haga la miniatura todavía me van a dar traumas por el Sonic Xe, ese. Espérate, tú. Pero bueno, que... Que lo único que ha hecho este hombre es... Una pie... Eh, que poner una piedra en tu inventario, poder comerte a los demás... Y una isla con caracoles... Con caracoles más rápidos que tú. ¡Eso, mira! ¡Voy a caer! ¡Y un mamut que no ha comido en tres días! ¡Ojito que hay! Has fundado una tribu real. ¡Ya, mira, mira! ¡Toma, toma, 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 toma! ¿Cómo que toma, 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 toma? Pero, ¿qué haces? Es que hay... Bro, que hay mamuts que no han comido en tres días aquí. ¿Qué pasa si me hace cuadros? Esto es como en Minecraft, pero del Roblox. Esto es como en Minecraft, pero... Pero de... Pero está en hace cuadros. ¡Hola! ¡Qué me tiene el culo del animal! Sí, literal. Qué épico. Bueno, creo que ya voy a ir apagando este vídeo, pero... Porque... Oye, de momento, el mejor es el de Uga Buga. El de Uga Buga, ¿por qué? ¿Este? Sí. A ver, también... Bueno, por cierto, no sé... Y tal, parece que en el agua hay, literal, un millón de trozos de madera. Pero, literal, el agua es un peligro para mí porque voy más lento que los caracoles esos que hay en el medio. Pero yo creo que ya vamos a ir apagando vídeo. ¡Eh, qué co... ¡Me ha invitado el Lloronato! Hostia, que te imaginas que es un sub. Oye, ¿te invito a mi tribu? Bueno, así vamos a apagar vídeo esa, tampoco. Pero bueno, Lloronato Gamer, no sé si eres un mío o qué. Pero bueno, hasta aquí el videito de hoy. Y por cierto, vamos a ponerle nota a esto. Yo creo que le doy un 9. No, no. No, pero 9, no. Eso es para los juegos buenos. Yo le voy a dar un 7 a este. Yo un 7, yo un 7. Yo un 7 porque también, bueno, las físicas también... Me gustaría que corrijan lo del agua porque va más lento que mía, no, pero no. Así que sí, nos veremos en 2032. Sí, en 2032, sí. Y si vengo en 2033 o 2031, ponedme una denuncia, ¿vale? Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. Salud, despídete. ¡Adiós, malditos! Bueno, así os recordamos que estos juegos que hemos jugado hoy, no os recomendamos jugarlos. Os pueden dar traumas peligrosos. Y si jugáis estos juegos, os va a pasar lo mismo que a la gente que le cayó el piso encima en la casa que se cayó en el restaurante. No sé si lo viste en las noticias, pero no. Bye. Bye. Bye.